La campana no va a misa, pero avisa. Mi hermosa familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy nos encontramos de manteles largos al recibir nuevo integrante de la cafetería de Como Dice el Dicho. Con ustedes, Tiago Torre. ¿Cómo estás, mi Tiago? Hola, muy bien, muy emocionado por mi primer Dicho. Muchas gracias por recibirme. Bienvenido a la familia del Dicho. Del Dicho, ya la famosa familia del Dicho. Desde 1812 tenemos la tradición de la patadita de la buena suerte, mi hermano. Así que, parate. Parate, vamos a darle. ¿Me volteo o qué? ¿Con culish, 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 culish? A ver, dale. Tómala. Tómala. Esa patadita estuvo medio rebuscada, familia. Es para que tengas muchísimo. Pero me fue bien, pensé que iba a ser peor. Pensé que iba a ser peor, me fue bien. Para que luego las voy a dar en la rodilla. Para que luego no me confie tanto. Mi hermano, cuéntanos, el día de hoy debutas con un nuevo personaje que se llama Nacho. Así es. Cuéntanos un poquito de Nacho. ¿Quién es? ¿Qué hace? Nacho es un... Nacho es un morrillo de la prepa muy buena onda. A veces no tan buena onda porque ahí hace unas cosillas con... Ahí con Zoe, ¿no? Y él es parte de una situación donde desata, ya sabes, un problema gigante con una pareja. Con Zoe y con Juan. Pero pues eso es lo que hace Juan, ¿no? Entonces ahí luego Nacho ahí tiene su fiesta en su casa. Él es el que pone la casa para las fiestas. ¿Te ha tocado alguna vez vivir alguna situación similar a la de este capítulo en tu vida personal? No. La verdad que no. Así como... De Nacho nunca me ha tocado algo así específico. Pero sí me ha tocado que gente de mi alrededor haya tenido esa situación. A ver, cuéntanos. Chismecito. ¿Qué pasó? Chismecito. A ver, pues es que obviamente así igualito. En una fiesta, ¿no? Ves a tu amigo, a tu amiga. Pues aquí, ¿no? Haciendo de las que no deben de hacer, ¿no? Dándose aquí de besos y abrazos. Cariño. Pero tú, ¿tú qué haces? Le dices a tu amigo, no le dices, pero obviamente mi situación, pues obviamente yo les digo. ¿Sabes? Yo no quiero ser maltercio ahí, pero también... El amigo date cuenta, ¿no? Es amigo date cuenta, ¿sabes? Es que la gente no lo dice también por miedo. Es que no lo dice y justo está bien dicho, ¿sabes? La campana no va a misa, pero avisa, ¿sabes? Hay señales, hay red flags. Hay señales, hay red flags. O sea, todo está así, gritando, o sea, en mayúsculas. ¿Pero a poco tú te has dado cuenta siempre de las red flags en la vida? Es que tengo que... Pasa, para que vean familia. Sí, 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 pasa porque hay veces que esas red flags están escondidas, ¿no? Entonces tú las ves como algo, ¿no? Muy coqueto, muy bonito, pero luego vienen disfrazadas las red flags. Entonces hay que tener cuidado. Ok, ¿cómo podemos darnos cuenta? O sea, ¿cómo analizas la situación para saber es que esto está mal, esto no lo debo decir? Ok, muy buena pregunta. Y digo que lo que se me viene a la mente y que creo que funciona bastante bien es literalmente preguntarle la situación a tu amigo, así a tu mejor amigo. O sea, que se abra contigo, o sea, que haya comunicación. Dile, oye, es que vi esto de mi novia, ¿no? Ella hizo esto, hizo esto, no sé qué. Yo lo veo así, pero no sé, pero la empecé a dudar. ¿Tú qué me dices? Y a tu amigo, como es tu amigo, te va a decir las verdades, ¿sabes? O sea, te va a decir la verdad en la cara. Y pues de esa forma, pues ya sabes, puedes aprender a identificar las red flags. Porque hay veces que cuando tú estás enchulado, pues ya ves... Enchulado, me encantó la palabra. Sí, 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 estás enchulado, ¿no? Aquí como Juan, como soy, no ves las red flags. O sea, a veces no, el amor es ciego, como dicen, pero tú estás enchulado. Hay veces que no ves las red flags. Pero no hay que dejarnos, ¿no? Es que familia, ustedes no se dan cuenta. Yo sé que el amor ciego, pero hay que abrir los ojos. Sí, hay que abrir los ojos, o sea, ¿sabes? Porque hay que disfrutar la pareja, hay que disfrutar la vida. No, o sea, luego ya si no lo estás disfrutando tanto, no tienes problemillas, pues oye. Ahí te está diciendo que hay algo, pero tú no quieres verlo porque estás embobado, enchulado. Entonces, pues hay que abrir los ojos. Si quieren ver qué pasa, familia, no se pierdan por nada del mundo de este capítulo. Debuta, mi queridísimo Tiago. Una gran historia en la cual muchos de ustedes se van a identificar. Recuerden, familia, los campanazos que da la vida. Hay que hacerles caso, ¿no? Así es. Mi Tiago, muchísimas gracias y bienvenido a la familia. Muchas gracias, muchas gracias por fin. En la famosa familia del dicho, aquí estoy. Vamos a verlo, familia. Los queremos y los dejo aquí, en el café más famoso de México. Aquí nos vemos.